¡Aleluya! ¡Aleluya! Sentado en su trono rodeado de Dios La diestra del Padre gobierna Jesús Adorale, porque Él es nuestro Dios Todos los ojos del fuego en el rostro del sol Gracias Señor por tu poder Jesús Cuando abres su boca Estruendo su ropa Gracias Jesús Poderoso En majestad y reinos poderosos Poderoso En majestad y reinos poderosos Poderoso 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 Aleluya En majestad y reinos poderosos Poderoso Poderoso Feliz Y la mancha que hay en la llave Que oramos Padre Feliz Un gran arco iris Corona en su ser El es el cordero Que pudo vencer El es el aminero El es el postre Que el que les haya subido Y el que puede llenar Y tu corazón abre Su boca Es trueno Su voz Poderoso En majestad y reino Poderoso 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 Nuestro dios Aleluya Aleluya